Estoy probado, pero no veo nada. Estoy... ¿Cómo te dices? Estoy muy cerca. Mira, ¿lo ves? Así. ¿Y cómo se llamó este...? Plaza de Toros de Plaza España. Es un gran centro comercial. Ahora se llama centro comercial Arenas. Antes era la arena, donde hay tierra. Por siempre, ahora la arena. ¿Cuántas plantas hay? Una, dos, cuatro. Minas letras se evade. Bueno, ya tiempo que no me había dejado. Pero en realidad, estamos en camino. vamos a ir, es 4 horas y vamos a ir visitar un poco el barcelón, vamos a ir en vélo y yo intenté filmar lo que voy a poder, pero no te garantizo nada y espero que sea bonito hola, voy a hablar en español muy bien ahora estamos estamos visitando el parque Nú en español es nul en fait donc j'ai pas parlé en español juste on est en train d'aller visiter enfin d'aller voir le camp Nú c'est pas très très loin de là où on est du coup on en profite et après et après nous irons avec des biciclettes oui en Perú ya, por aquí por el medio, un poco por el medio claro no hay arboles y puedes verlo todo perfectamente son guapos los arboles, no te les gusta ? es muy bonito ah si, es un guapos los arboles hacen cosas locales cosas locales de Camerún typicas sí sí le haces, le bende sí sí voilà unrebbe es un estadio y ese monte es el Tibidabo el que? el monte Tibidabo, hay una catedral arriba no, es lo que tu estaba es lo que yo te digo, que es la montaña y se ve toda Barcelona, todo el mar y si hace muy buen día puedes ver Mallorca ¿y aquí más? sí parece que hay mundo dentro el campo Barcelona gana mucho dinero con el campo y no me interesa el fútbol pero el Barça es así ganar la copa este año es un buen equipo es un buen equipo ¿por eso? ¿cómo se dice? ¿derecha o izquierda? ¿a derecha? ¿a derecha? tú me parles en español y te parles en francés ¿no? ¿vas a ser complicado? sí, lo sé no importa Yo hablo en español y tú hablo en francés. Hasta cuándo? No sé. No sé. Un mot. Un mot. Un mot. Un mot. Cuando tú no sabes una palabra, tú me lo dices en español y te lo traduzo? Sí. Te pregunto, ¿cómo ha dicho esto en castellano? Vale, déjalo, da igual, otro día. Vale. Si no, no puede ser imposible, nunca. Mucha. Mira, los futbolistas están ahí. Y vienen dentro buses. Sí, ahí está el futbolista. Mira, ese famoso. Futbolista famoso. ¿Túrista famoso? Futbolista. Ah, futbolista. El valor de futbol famoso, mira, ve. ¿Puedo filmarlo? Yo no lo conocen. Yo tampoco he entrado. Es la primera vez. Y tú me hablas en castellano. Eh, castellano. Sí. Bueno, vamos a ir a hacer un poco de vélo. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Cuál es tu película favorita? En español, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. No, pero en francés. ¿Y cómo es la película? Es una historia de amor. La historia es que es un chico pobre que se enamorado de una chica de una familia muy rica. Y esta chica está de vacaciones. Y los padres de la chica no ven esta historia de... No le gustan. Y al fin del verano la chica se va. ¿Es por ahí que vamos a ir? Sí. Ahí está. Guapo. Vamos por un lado. Luego vemos. Esto. Esas casitas. Eso que está allí se llama el pueblo español. Y es que Barcelona se inventó un pueblo como representación de cada... Cada calle del pueblo es la representación de una ciudad de España. Ah, en Mallorca había el mismo. Claro. Y había visitado y visitado. Sí. Sí. ¿Para qué hacen eso? Para que la gente venga a Barcelona, vaya al pueblo español y ya ha visto España. Pero no es verdad. No es verdad. No es verdad. No. No sé cómo está aquí pero en Mallorca no estaba España en realidad. Estaba... No se ve... No se ve la oportunidad. ¿Piensas que hay gente que viene que van ahí y que se van? Sí. Y piensan que... Eso es España. Sí. Y este... Esto es un museo. ¿En frente? Es un museo. Es muy grande. Es un monte. Es una montaña. Y allí... Ven para mí. ¿Ves dónde está el avión? ¿Ves que el avión va a chocar contra algo? Sí. Eso es el castillo de Barcelona. Al antiguo. Castillo, castillo. Si puedes visitar. No. Sí. Sí, pero hay que pagar también. Es que... Y el museo también hay que pagar. Y esto es blanco, ¿está ahí? Sí. Y este que... Este cosa blanca que es. ¿Qué cosa blanca rara? La fuente no. Lo que está detrás. No. Ahí hay una... Que hay luz. Un palo blanco. Sí. Es la... La antena de Telefónica. Telefónica. Ah. La antena. No, no. No. Ahí está... Los Juegos Olímpicos de 1992. El parque de Joan Miró. Y esa es la montaña... ¿Ese es el que no está acabado? O es un... No, está acabado. Ya está acabado. El que no está acabado es la Sagrada Familia. Ah, podría ir corriendo, pero en este calor, mira la luna. ¿Sabes lo que significan las lunas? ¿Cuándo es un cuarto de luna? Está creciente hoy. Caral, venido de lejos. Sí. Muy bien. ¿Caseis universidad ahora? Sí, máster. Ah, bueno, eso es trabajar también, ¿eh? Bueno, vamos a ver si hay trabajo o no hay trabajo. Bueno, vosotros ahora trabajáis. Miradlo a hacerlo y trabajar lo que podáis y cumplir. Y después, pues ya os buscaréis. Siempre sale algo, una cosa siempre saldrá de lo que tenéis vosotros. Hay más facilidades. De lo que habéis aprendido hacia atrás, lo podéis absorber todo. Aunque sea de barrer, ¿lo entiendes? Pero una que no haya estudiado, no tiene otra alternativa más que coger una pica o una pala y barrer. Sí, sí. Y vosotros tenéis más facilidades, pero veis de eso es trabajar en estudiar. Yo no he tenido oportunidad para ir a la escuela, tampoco no valgo para estudiar. Hay gente que no ve, ¿eh? No, no. Mi mejor amigo no quiere, ¿no? No, no, es que no valgo, no valgo para estudiar. No, sea por la vista o lo que sea, parece que me marea. Yo para mí me parece que tengo la vista desoriente, no está centrada. Y por eso cuando leo al cabo del rato ya me canso, me aburre. Vosotras si podéis ya os digo, hacer lo que podáis, que también es trabajo que después os recompensará. Sí. Venga, pues que vaya bien. Igualmente, adiós. Adiós. Son simpaticas las frantes en España. ¿Estás grabando? Sí. Corta. Haces un sonrisa. Haces un sonrisa. Sonrisa de bonita. ¿Qué calor en la ciudad? ¿Conocés la canción? ¿Cuál? No. ¿Qué calor en la ciudad? ¿Qué calor, qué calor? ¿Pero estás castellano o estás francés? Buena pregunta. No sé. ¿Una qué? Una carrera. Preparadas, listas, ya. Ya he ganado. ¿Se ve? Sí. Mira, ¿se ve? Sí, 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 sí. ¡Ah! 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 en la plaza caminar